En ofensiva adelantada por la Fiscalía General del Magdalena Medio, la Policía y el Ejército Nacional, y en cumplimiento al Plan Barranca Bermeja Segura, se logró la captura de cinco sujetos en el barrio San Judas de este distrito. De acuerdo con las autoridades, con ellos se logra la desarticulación del grupo delincuencial organizado conocido como Los Rizos. Los Rizos fueron capturados en flagrancia por los delitos de porte y tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, y de igual forma presentan antecedentes de hurto. Los capturados son Diego Fernando Lizarazo Calvete, de 25 años, Cristian David Salas Peñalosa, de 35 años, John Jairo Guerra Arciniegas, de 44 años, Wilman Angulo, de 48 años, y Walter Andrés Blanco Misas, de 30 años de edad. A los capturados se les incautó el siguiente material, pistola, tres cartuchos, un proveedor para pistola y 1.030 gramos de marihuana.